Atlanta, estrechas de corazón, quieres cantar y bailar rock en español, simplemente rock en tu idioma, todos los jueves, en entre dos, restaurant and lounge, desde las 10 de la noche, hasta las 4 de la mañana, mujeres, ustedes toman gratis margaritas y mojitos, antes de las 12 de la medianoche, simplemente rock en tu idioma, todos los jueves, en entre dos, restaurant and lounge, 5803, Beaufort Highway, en Doraville, gran apertura, jueves 14 de marzo.